Dígale adiós a la celulitis, no ve cualquier parte de su cuerpo, acabe con los centímetros que tiene de más. Celulés, el primer equipo que aprovechando los principios del vacío, acabará con la celulitis y el exceso de grasa, haciéndote lucir un cuerpo sexy, delgado y esbelto. Lo mejor para anular la celulitis definitivamente es Celulés. Viene con una copa anatómicamente diseñada para que no maltrate la piel. Fíjate, yo quisiera que la gente viera y sintiera cómo chupa la piel. Sí, pareciera que despegara la grasa. Sus masajes producen un vacío que actúan sobre la celulitis y el exceso de grasa localizada. Me eliminó la celulitis en tiempo récord. Los resultados son realmente impresionantes. Con lo que usted pagaría por unas pocas sesiones de vacuinterapia en un centro especializado, ahora podrá tener Celulés, el más efectivo equipo capaz de acabar con la celulitis, moldear su figura y en su propia casa. Gracias a mi experiencia en la medicina estética, yo recomiendo la vacuinterapia como un tratamiento efectivo contra la celulitis, eliminar grasas y reducir la piel.